En información de negocios, el presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte, Carlos Jan González, aseguró en una entrevista con Milenio que la institución financiera que dirige ya es protagonista en la recuperación económica del país. Esa es la recuperación aquí en nuestro país, que la gente empiece a tener mayor confianza y Banorte está, como siempre lo ha estado, cerca de los mexicanos, apoyando a los mexicanos y, por supuesto, en momentos difíciles, como bien recordarás, fuimos los primeros en implementar los programas de apoyo para nuestros clientes. Hoy somos los primeros en apoyar a nuestros clientes a lograr su recuperación a ellos y a sus negocios. Además, Jan González reiteró que será necesario detonar inversión, mismas que ya están llegando, principalmente en infraestructura, turismo, así como pequeñas y medianas empresas. Lo más importante ahorita en ese sentido es precisamente para recuperar la confianza, para recuperar la inversión, para recuperar ese entusiasmo y del crecimiento que estamos ya empezando a ver en México, es precisamente ver que empezamos a salir a una nueva etapa, que empezamos a sentirnos con un nuevo enfoque, con una nueva visión de crecimiento en México. ¡Gracias!